La atención, digamos, del refugio delante de las situaciones bélicas que hay, la atención humanitaria. En esto está centrado nuestros compañeros y compañeras de la Cruz Roja en Ucrania. Pero también estamos apoyando muchísimo todo el trabajo que está haciendo la Cruz Roja en Polonia, en Rumanía, en Modavia, incluso en la Federación Rusa, que están atendiendo cientos de miles ya, más de un millón, de desplazados y refugiados. Esta es nuestra prioridad en la intervención, por eso pedimos a la ciudadanía apoyo económico para poder apoyar a estas sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Midera y la Roja. Es muy importante y esto no ha cambiado. ¿Por qué pedimos apoyo económico de la ciudadanía y de las empresas e instituciones? Porque nuestra experiencia internacional, en este caso de Cruz Roja Española, de muchos años, nos dice que es mucho mejor, primero, la cercanía en la compra para poder ir modificando las necesidades. Económicamente el transporte es mucho mejor y, sobre todo, asegurar esta trazabilidad en la compra de los mercados locales, esta trazabilidad que da el poder acceder rápidamente a esta ayuda y distribuirla rápidamente también a través de nuestras compañeras y compañeros de la Cruz Roja, en este caso de Ucrania. Hacemos algunas excepciones, como este envío. Este envío ha sido organizado, son 15 camiones por parte de Cruz Roja Española que salen de la Comunidad de Madrid, de Las Palmas, de la Comunidad de Valencia y de Cataluña. En este caso, en Cataluña, salen hoy tres camiones que se unen a este convoy. Es un convoy de material shelter. Shelter es refugio, acogida de refugio, especializado, que vamos a entregar en nuestro hub humanitario que está situado de la Federación en Hungría, donde, a través de este hub, estamos recibiendo los materiales especializados que vamos a distribuir en nuestros países del entorno de Ucrania, incluso dentro de Ucrania. ¡Gracias!